La respuesta la vamos a tener solo en el Arca de Noé. Hoy en el Arca de Noé vamos a conocer los beneficios que tiene tener una mascota en casa, como por ejemplo una perrita como la que podemos ver aquí, Kira. Cuéntanos Dolores, ¿qué beneficios tiene tener esas mascotas en casa, sobre todo para los más pequeños? Pues beneficios ya se pensaba que tenía todo el mundo, siempre sabemos que tener un perro es muy bueno, para las personas ancianas también porque se relacionan más, para los niños, pero recientemente ha salido un estudio de la Universidad de Florida en la que se ha medido cuánto de bueno es y qué es la sinergia que tienen los perros con los niños, qué relación tienen entre ellos. Lo que han hecho ha sido coger a 100 niños que tienen mascota y ponerles en situaciones que pueden ser un poco problemáticas o estresantes para un niño de, creo que el estudio está entre 7 y 11 años, han cogido los niños. Entonces pues se les decía a los niños que tenían que hablar en público y se demostraba, se les medía los niveles de cortisol, que es una hormona del estrés que se puede medir en la saliva, y se les medía cuando estaban con los perrines y cuando estaban solos. Y se ha demostrado que los niveles de estrés eran mucho menos, cuando tenían que hacer un problema o hablar en público, eran mucho más bajos cuando estaban con su mascota, incluso más bajos que con sus propios padres. O sea, la autoestima que les da una mascota se relaciona además mejor con los demás, sobre todo disminuye la ansiedad ante situaciones que les pueden provocar un estrés. Y además se ha comprobado que los niños que tienen una mascota y que afrontan el estrés mejor durante esas edades, luego de por vida esa relación va a tener un efecto muy duradero, porque significa que han aprendido a superar el estrés. Entonces el efecto de tener una mascota siendo niño va a tener efecto de por vida al beneficio sobre el manejo del estrés cuando es adulto. Eso es. Y bueno, además ya sabemos que el estrés ahora está muy de moda y estrés estresado, a lo mejor nos lo tomamos un poco a broma, pero el estrés influye muy negativamente en nuestra vida, en la salud de las personas. Incluso niños ya se ven que tienen más problemas de atención o que tienen los niños estresados, que tienen una ansiedad muy fuerte, también van a tener más problemas inmunológicos, se van a coger más infecciones. O sea, que esto a la larga, si eso lo pones en el baremo de tener un perro cuando eres niño, el beneficio que te va a reportar durante toda la vida es enorme. Esto en niños, pero en mayores también observamos que tiene grandes beneficios tener una mascota con nosotros en casa. Claro, eso sí. En mayores, de momento no tenemos un estudio científico. Lo de los niños lo vamos a contar ahora un poquillo porque es que realmente ya está medido, que sí, que baja mucho los niveles de cortisol. Pero bueno, en ancianos lo mismo, lo que les ayuda mucho es, aparte de salir de casa, a tener un poco de autoestima porque ven que se tienen que ocupar de otro ser vivo y bueno, eso les refuerza su autoestima. Aparte, aumentan muchísimo las interacciones sociales. No olvidemos que las personas mayores muchas veces viven solas, tienen contacto telefónico con sus hijos, con sus nietos, pero a lo largo del día a día tienen pocas interacciones sociales. En cambio, con un perro, simplemente ya tiene una interacción con el propio perro, al que también pueden hablar y contarles sus problemas. Sentirte acompañado. Sentirte acompañado, pero es que además cuando sales a la calle, pues van a hablar con otros dueños de perros, van a pararles por la calle y decirles que si se pueden hacer una foto con el perro, o sea, van a tener muchísimas interacciones y eso, a nivel cognitivo en las personas mayores, pues es buenísimo, es muy beneficioso. Tenemos aquí a la dueña de Kira, que nos va a contar cómo ha notado ella esos beneficios de tener una perrita en casa conviviendo con ella, porque hace apenas dos meses que la tienes, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos, ¿qué beneficios has notado? Pues estamos muy contentos porque te dan mucha alegría. Además te anima mucho a salir, estar responsable, a cuidarla, a tener, yo qué sé, muchos mimos con ella, y luego cuando estás así un poquito enseguida va a darte alegría, con la patita ahí, es una morada. ¿Habías tenido alguna vez una mascota en casa? Sí, sí. O sea, ya sabías sus beneficios. Y cuando fui, bueno, cuando era pequeña tuve perro, lo que pasa que en vez de en casa era en finca, entonces es diferente, pero da mucha alegría, me encantan los animales. Pues nada, a ver, esto es también para animar a todos esos padres que tienen niños pequeños, muchas veces pensamos que un perro va a cierto problema, hay que sacarle, hay que dar de comer, uff. Pero son más los beneficios que tiene, que esos inconvenientes, o ese tener que sacarlos, al final la compañía que te hace y la alegría que te da, eso es, beneficios en todas las edades, pero está demostrado que en niños les disminuye el estrés y eso va a ser beneficioso ya para toda la vida de ese ser humano. O sea, que una quirita en todo hogar con niño para que aprendan también lo que es la responsabilidad, cuidar del ser vivo y sobre todo, pues bueno, para que se beneficien también de esos beneficios que nos da tener un perro en casa. Seguro que los niños están completamente de acuerdo contigo y están deseando que los papis les compren un perrito tan mono como... Sí, siempre que adopten con responsabilidad y adecuándose al ritmo de vida que tiene una familia, o sea, no puedes comprarte un perro enorme si tienes un piso pequeño y no cabezcas en casa la familia. Bueno, pues siempre con responsabilidad, si queréis ya sabéis que podéis venir aquí a consultarnos antes de adoptar o de comprar cualquier perrito para pues acerca de qué tipo de perro vendría mejor a cada uno, cada persona y cada familia es diferente, o sea, que siempre hay uno perfecto para cada situación. Bueno, y cuéntanos por qué ha venido hoy Kira aquí al Arca de Noé. Bueno, pues Kira ha venido a su visita de Arcaplan. Ya la hemos visto, le hemos hecho una primera visita, pues la desparacitamos, vimos que está en perfectas condiciones para empezar a vacunar y hoy ya le toca una visita de vacuna. No olvidemos que las vacunas en los cachorritos son muy importantes, que hay que seguir un protocolo bastante estricto y que siempre conviene lo primero. Antes incluso de que os den al perro, casi conviene preguntar de dónde viene, qué vacunas tiene, tiene alguna vacuna. También importante, si queréis un Arcaplan, pues que vengáis aquí e informaros un poquillo porque ya sabéis que hay diferentes niveles. Ella tiene el básico, pero bueno, hay diferentes tipos de Arcaplan para saber cuál es el que mejor os conviene. Bueno, pues ya saben, si tienen una perrita tan bonita como Kira o cualquier mascota aquí en el Arca de Noé, en la Plaza Santa Cruz número 1, les atenderán fenomenal. ¡Suscríbete al canal!